ya lo del plateado, ¿no? porque es muy raro de dónde viene todo eso muy retorcido bueno, sí, sí es una evidencia propia, pero no tiene que ver con el consumo, siempre tiene que ver con con ganarse la vida con lo que hay pero sí, nace de harta experiencia me tocó hacer unos guiones publicitarios pero para eso hice una investigación, así recorrí dos veces Chile y conocí el altiplano chileno que es la parte que Chile le robó a Bolivia y tiene esta riqueza cultural increíble invisible además entonces conocí una señora que se llama Dionisia que vivía, bueno ella vendía artesanía y hacía, no sé, palfarería sin torno y qué sé yo y fuimos a su casa en Toconce que es donde el lugar de origen del protagonista y era una cosa demoledora conmovedora en su belleza entonces el rollo era que por qué ella viviendo en ese paraíso tenía que ir bueno, ella en Calama que es una ciudad parecida a Tocopilla también es minera también por qué tiene que estar en ese lugar horrible ganándose la vida si vive en el paraíso tiene que ver con la economía la misma economía que, no sé porque en minería como es privada genera diferencias o sea, los arrientos son altísimos para los que no son mineros eso por ese lado y por esa historia y lo otro tiene que ver con noticias increíbles que leí por la historia de las maletas es real no pasa en Chile pasa en Bluefields en Nicaragua lo leí en The Guardian hay una ruta entre Colombia y Estados Unidos de lanchas que los narcos le enchulan los motores entonces y creo que esas lanchas salen disparadas así como creo que son más rápidas que un Porsche pero son fáciles de detectar por los radares por lo mismo entonces ellos juegan un poco a que salen muchas entonces los gringos que pueden agarrar agarran una o dos pero antes de que las agarren ellos tiran obviamente la evidencia al mar que son bultos con cocaína y por esas cosas de la geografía y las corrientes todos los bultos van a dar a la misma parte y van a dar a un pequeño pueblo que se llama Bluefields en Nicaragua donde nadie trabaja y todos son ricos y es porque ese lugar en Bluefields tiene una particularidad es un pequeño puerto de cruceros entonces la 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 gente se dedica a venderle cocaína a la gente que se baja de los cruceros de hecho en la entrevista no sé un turista decía fui al supermercado y la cajera me ofreció cocaína y todo lo 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 digamos eso se dedica pues encuentran cocaína saben que los turistas van para allá y venden 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 y bueno son ricos gracias a eso por supuesto que se han vuelto una especie de pequeña suiza porque están armados hasta los dientes entre todos para que no vengan digamos los narcos productores grandes a hacerse de ello y finalmente pasa por merma esa cosa que pasa que es real la trasladé al comercio que hay de este mismo elemento de Perú Chile y la llevé a este lugar pero el lugar donde cabe la cocaína es el cementerio de Cobija que es un cementerio antiguo del norte que es justo donde es enterrada el amor la esposa del protagonista y él después de a punto de suicidarse ¿por qué? porque la dejó sola y no pudo ser un buen marido se va a suicidar al roquerío cosa que ocurre también ocurre en otro lugar de Chile donde había una cosa que se llamaba la piedra feliz donde la gente se iba a suicidar una muerte horrible porque se tira a la roca pero bueno de eso se trata él va a hacer eso se va a suicidar se tumba a su esposa y justo aparece una maleta y bueno como leyeron él justamente para poder tratar el cáncer de su señora él se puso a vender cocaína y bueno y se fue preso entonces la dejó sola en un lugar donde el sistema de salud en Chile privado y el público está súper 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 debilitado por el privado y la entonces si es real recurrir a lo que sea para digamos para solventar esa clase de gasto bueno y además tocopilla bueno es un puerto minero pero además se produce mucho minería no ferrosa litio qué sé yo y por ende tiene la tasa de cáncer más alta de Chile hay arsénico en todas partes qué sé yo y por supuesto que es tanta la plata que el tema está como invisibilizado entonces en esta historia te voy a agarrar todos estos elementos porque había personajes que me gustaban entonces no quería soltarlos lo que pasaba después en la ruta de salir de Toconce y llegar a Tocopilla que le fuera mal y luego lo que hacía después porque finalmente uno dice ya ok él tiene derecho a ¿cómo se llama? a surgir en la vida pero tiene pocas herramientas ¿qué es lo que hace? bueno servicios porque es lo único que hay en Chile por ejemplo los servicios ¿y quién tiene plata? los mineros ¿qué quieren los mineros? ¿qué quieren los mineros de un agricultor del altiplano? entonces él inteligente ya ok porque quieren cocaína pues le doy cocaína de eso un poco se trata ahora no tengo problemas morales con el ya tengo los problemas que puede tener cualquiera con el tema de la no sé ni defensa o ni contrario sino que yo creo que está el turno bien ni siquiera el tema es como parte del ambiente pero pero sí me interesó el cuento de que él crea que es un milagro él crea porque él no tiene idea del origen de la maleta piensa que es un milagro pero ese señor no le cuenta a nadie y resulta que bueno no es un milagro y no sé bueno estoy aquí porque porque es bastante alambicado todo entonces ok ok muy claro pero eso me confirma digamos lo que yo había adivinado dentro de durante mi lectura te lo explico es decir que yo diría voy a ser muy honesto directo y sin demagogía ok y no para destruir sino para ayudar a pensarlo de nuevo y avanzar en una línea digamos más como no quiero decir la palabra eficaz pero más como para mí hay fallas y las fallas corresponden a lo que vienes de explicar es decir que tú tienes toda la información conoces Chile yo también otros también seguramente pero tú lo conoces con esos detalles que has explicado que son fuertes pero que para mí ahora no aparecen realmente en el guión porque aparecen solamente como cosas que tú sabes y que has puesto así para anclar los personajes pero por ejemplo el hecho que el cáncer es una cosa muy común en este lugar no aparece en el guión lo que yo leo es su esposa tiene el cáncer no tiene el dinero para pagarle los médicos y por eso se mete en el tráfico de droga por una casualidad que en contra la maleta que ta 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 me explico de una manera un poco como así abierta yo había sentido en tu escritura en tu poder en tu potencial poesía es decir acceso al milagro acceso también al mito ayer Yolanda hablaba de la mitología hay algo que para mí suena como entre comillas Dios o una una fuerza exterior superior es como la guía del camino de este hombre que avanza ciego en un mundo complicado y que a veces encuentra una casualidad que lo salva digamos como lo de la de la mina que mata a los tipos que quieren matarle hay como cada vez se salva en extremis al último momento por eso en tu en tu en tu capacidad de escribir una historia hay un lado poético y hay un lado social y también un lado como casi político que es cómo vive la gente en este lugar porque la pobreza porque la riqueza cómo funciona el sistema digamos ok lo que explicabas ahora mismo que no trabajan pero tienen plata tienen dinero no sé cómo dices plata o dinero y él que hace laburos de empleado de un bar no tiene recursos aunque trabaja como una bestia digamos y ella su esposa vende flores me hizo pensar en la peli que se llama ¿cómo se llama esta peli? una peli mexicana con el tipo que es empleado y que tiene una historia de sexo con la hija de la casa que se llama y su esposa vende relojes en el metro y roban van a robar al bebé de la casa para ¿no te suena algo? parece pero no lo recuerdo ¿eh? no, no lo recuerdo Batalia en el cielo ah, ya, ya sí, me parece que ya y podemos buscar el director Batalia en el cielo es como te lo digo ahora mismo Batalia en es de Carlos Reigada es de Carlos Reigada exactamente de Reigada bueno me hizo pens ¿no la no la viste? no la recuerdo quizás no quizás no porque no la recuerdo bien ok porque hay también esa onda religiosa que así se termina la peli en un él está perdido en un ¿cómo se dice? en un hay un grupo de personas que hacen como que siguen la la virgen es como una no me acuerdo la palabra es como una procesión y él se pierde solo con su culpa y con su soledad es realmente una observación social de cómo sobrevivir en México cuando tú eres empleado de mierda digamos y sí y sometido al deseo de una chica adolescente que aprovecha del tipo para su fantasía pero que lo lo ignora en realidad cuando él está víctima de 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 su soledad y y y bueno me hizo pensar en esa peli que tenía ese lado un poco como místico que tú tienes pero que para mí te lo digo en serio tú lo pierdes haciendo tirando la peli lo que Juan Pablo explicaba ayer sobre el género el thriller creo que la trampa en la cual tú caes o te arriesgas es la trampa del thriller con los entre comillas lo repito los clichés de el jefe el enemigo los golpes el sangre las pistolas uno que persigue al otro y que se vuelve una peli de kung fu por momento ¿me entiendes? cuando estabas en una cosa mucho más profunda interior y linda y la pierdes por detalles de hierarquía de quién es el más poderoso uno casi muere pero no muere reaparece vivo quiere vengarse y todo eso me parece como algo pegado sobre una forma que era más interesante que era la forma de esa arquitectura atemporal es decir que el principio de la peli finalmente lo tenemos al final y no sé si todos han leído el guión pero es un guión construido por capítulos los capítulos son los nombres de los personajes y eso me gustó me impactó porque es como si es un juego de cartas digamos y hay una carta que es Amaru es una carta que es su esposa y una carta que es como se llama la talia cada uno tiene como si sería un castelo de cartas un punto de vista castillo un castillo que una es dependiente de la otra y que si una cae todos caen como viste una peli voy así es una digresión pero viste la peli argentina que se llama el secreto de sus ojos piglin que un personaje dice el personaje que se llama Amador que se suicida también y te recuerdas cuando el protagonista encuentra en la casa el suicidio de su amigo que vivía solo y que con una mentira había dicho que vivía con su esposa y en realidad está en un lugar sin agua sin electricidad y alcohólico total y a un momento cuando ellos hablan uno de los dos creo que es Amador dice cuando uno cae los otros caen también es decir somos ligados en ese caos y uno no puede desaparecer o suicidarse sin que eso haga como un espejo a los otros al grupo es decir no una banda un grupo es dependiente del grupo en realidad y si uno cae y me acuerdo que lo repite el borracho dice si uno cae todos caemos y en tu propuesta en tu guión lo sentí igual es decir que tú quieres que todo sea que todo y que todo que cada elemento sea un elemento que va a influenzar la otra parte y por eso has mezclado los tiempos para tener como una pelicoral digamos un tipo de pelicoral para perder el espectador y eso es una calidad no es un reproche es para que él entienda que los personajes están perdidos en sus tiempos no es una como una forma gratis que tú dices bueno voy a poner el final al principio no es para decir que el destino está encima de los personajes y que es como se podría decir que si se dice destinal en español que es el destino predestinado predestinado y que avanzan como ciegos y que a veces algo ayuda a uno a salvarse pero tú tienes dos maneras de escribirlo o tú tienes como no te digo de tomar cocaína tú pero o te pones a esa altura de un poco visionaria que como tú conoces por supuesto a Antonioni el italiano que dice que trabaja sobre el horizonte de los eventos esa noción que ayer creo que Yolanda habló de eso creo es que hay digamos que no quiero hacer una clase ahora pero hay dos tipos de películas digamos y lo dice conocer a Gilles Deleuze el filósofo francés Gilles Deleuze que escribió el cine movimiento y el cine tiempo no sé cómo se traduce y él dice que el cine tiempo es el cine de neorealismo de los japoneses que las cosas funcionan como círculos es decir que la historia está al centro como en el cine de Turquía por ejemplo esas películas muy finas o la película de Ozu el japonés por ejemplo donde es el centro que toca pero para llegar al centro hay que hacer círculos porque los eventos te hablan poco a poco y el tiempo no es hay dos cronologías hay la cronología legal que hoy es lunes mañana es martes después es miércoles y hay la cronología emocional y la cronología emocional es por ejemplo si no te conozco y no conozco tu pasado pero yo imagino que te habías enamorado de una chica o un chico no sé quién a los 17 y a veces estás soñando en el hoy mismo de esta persona así mismo no has visto esta persona desde 20 años pero que parece muy próxima y en tu guión hay algo de esa forma como digamos ligada a las sensaciones que las cosas no avanzan con el calendero después de lunes es martes sino como para mí Jalil Arif siento que las historias avanzan según un orden místico o predestinario o complicado o al inverso de lo que creemos ver y eso yo lo llamo como el horizonte de los eventos es decir que hay que avanzar para ver que detrás de las cosas quizás hay algo que ocurrió antes pero que vamos a verlo después porque el cine es eso el cine en general yo lo veo así es poner en desorden un orden escondido ¿ok? como en la vida es decir que si las cosas pudiéramos verlas de una manera clara sin filtro son muy muy simples hay un filósofo creo que es Leibniz que dice que la mayoría de las personas se ven en el río en el agua y para tener la prueba que están ponen la mano en la imagen en el reflejo pero a poner la mano pierden la imagen ¿me entiendes? porque quieren la prueba quieren tocar cuando no hay que tocar hay que dejar fluir la magia y la magia es que en un río te ves pero no hay que tocar o ves una maleta pero si la maleta la tocas ¿qué pasa? pasa tu historia es decir que se arma toda una una la seguida de los eventos y tú presentas los eventos al revés o en desorden diciendo mi historia no es lunes martes pero es talia es amaru es como hay una peli de Kurosawa que es así también que son los testigos que cada uno habla de lo que ha visto es la misma cosa pero nadie ha visto la misma cosa cuando era la misma cosa porque tenemos mis frases son demasiado es demasiado largo ¿puedo continuar? está bien ok tenemos lo que se llama un cerebro asociativo es decir que no podemos por ejemplo yo ahora veo Santiago y te veo y no miro a los otros porque no puedo porque mi cerebro no puede captar 20 personas por eso quizás Ana Clara o Héctor están ahora no sé limpiando sus vidrios y yo no lo veo porque no me interesa lo que me interesa es guardar Santiago que controla la mecánica y tú porque me escuchas y digo bueno si Héctor quiere limpiar sus vidrios no me importa pero pudiera ser interesante pero ahora no puedo hacerlo porque tengo un cerebro asociativo voy donde las cosas me interesan se dice las vacas ven la hierba y el cazador mira el cielo para ver si puede tirar una una vez me entiende pero nunca la vaca mira el cielo porque la hierba no cae del cielo es decir que somos ciegos todos y un guion es una historia donde cada personaje está en un corredor y intenta tocar a los otros pero es muy difícil como en la vida porque los porque yo lo lo estaba ayer cuando yo he explicado la historia de mi amigo que dice porque el otro está siempre el otro y muere de un cáncer y después me habías escuchado y un año después yo descubrí descubrí que su compañera se había suicidado cuando él no hubiera podido imaginar esa consecuencia ¿viste? porque los demás son los demás pero son ligados a una una mapa muy complicada que es el subterráneo y el subterráneo es lo que tú tienes que definir antes de correr detrás de los eventos y los hechos y las pistolas y los combates y uno cae al otro le dan un golpe y grita ¡hijo de puta! ¿viste? porque hay esa no pero a veces caemos en eso no sé me permito de decirlo a veces lo leo y digo pero ¿por qué este hombre que tiene un potencial muy fuerte y un conocimiento original nos sirve un cliché por ejemplo el cáncer en tu guión después voy a dejar las preguntas y las intervenciones si me equivoco me equivoco es mi sensación no es una tú puedes poner a la basura todo lo que digo o guardar una parte y me me arriesgo digamos pero lo hago así yo no creo que hay alguien que puede decirte es así o es así hay asesores ti mismo el tiempo la reflexión que puede ayudarte a ponerte en una posición que va a corresponder más a tu potencial es eso lo que ya he tenido en mano el guión y yo había adivinado todo lo que has dicho que tú conoces al país que es complicado que es una región con injusticia que hay muchas enfermedades todo eso es muy interesante pero no sale tal cual en el guión lo que sale en el guión es te lo digo ahora yo he leído un montón de guiones donde es un hombre una mujer uno de los dos tiene una enfermedad o el niño tiene una enfermedad no tienen los recursos para pagar se unen a drogaditos que conocen a un jefe del barrio que después aprovecha para violar a la esposa y después la matan y el tipo solo está eso es una cosa que se lee y se lee para escaparte del riesgo que un productor o un lector diga otra vez porque a veces las cosas tristes hacen reír entre comillas otra vez es decir yo conocí a una autora ella me dice mi madre murió en el apartamento de un cáncer es horrible quiero contarlo y yo he dicho ok lo reconozco debe ser muy difícil pero no es suficiente perdóname decírmelo como amigo lo entiendo como productor o lector tú me cuentas mi madre murió en el apartamento digo bueno y pero después depende de dónde te pones para contarlo una vez alguien me llamó para decirme quiero tratar una historia muy especial es un tipo se dice jockey el que hace como con los caballos jockey que se enamora de su caballo y él me dijo eso no puede ser porque si hay una relación sexual entre un jockey y el caballo el caballo va a hacer como chantaje y correr según la relación sexual que tiene con el jockey por ejemplo va a decir a jockey si tú quieres que yo gane tenemos que follar tres veces antes ¿me entiendes? no lo dice pero se arma una relación perversa que va a cambiar el poder del jockey sobre el caballo digamos o la independencia entre la emoción y ganar ok bueno yo he dicho al tipo que creía sorprenderme yo he dicho pero ¿cómo es el pelo del caballo? rubio o castaño o negro porque yo quería saber por qué él se enamora del caballo ¿viste? lo que me interesaba es ¿de dónde viene un tipo que se enamora de un caballo? que la relación sexual que el mundo del dinero que es una cosa ok es un terreno pero ¿de dónde venía la historia? ¿por qué alguien quiere contar que se puede enamorar de un caballo? es eso que yo buscaba porque yo no puedo estudiar la vida de la droga en Chile el funcionamiento del sexo con los caballos cómo el cáncer mata a las personas lo que puedo como asesor digamos entender o proponer es explícame por qué te metes en eso y la pregunta que te hizo Alexis es ¿de dónde viene esa historia? y el público no te obligó a decir que pasaste por maletas con cocaína porque también no es como curiosidad pero es decir ¿en qué tu corazón vibra frente a esa historia? y yo creo que vibra a una dimensión que por timidez o falta de tiempo porque es una versión intermediaria no has logrado a a a encontrar digamos porque te perdiste en eventos y es complicado porque los eventos son indispensables tú no puedes escribir un guión vacío con páginas blancas por supuesto pero a veces uno carga y cargando cree que ha puesto lo importante pero ha cargado no no y más carga más pierde el hilo digamos sutil que es su su alma digamos y como tú eres una persona sensible de lo que se ve en la imagen en el discurso tú podrías de mi opinión solamente sentarte en otra Siria quizás en otro lugar del apartamento no sé qué en otra disposición para entrar de nuevo en el en el en esos corredores que me impactaron porque los títulos con los nombres impactan porque tú dices ahora la mirada sobre otra carta del del juego o del casillo digamos pero por ejemplo en la segunda mitad del guión yo he visto que los diálogos las líneas son de más en más largas y que hablan 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 y cuando hablan para decir lo que adivinamos es decir si tú me tocas mi compañero va a salir su y ponerte en tú hay algo así como que me yo tenía ganas de llamarte no te conozco y de decir cálmate no es necesario lo necesario es entender quiénes son es decir anclar más el paisaje el paisaje social es decir por ejemplo la cuestión del cáncer que es una enfermedad que que toca mucho el lugar digamos perdóname por mi español que a veces yo por ejemplo yo contaría un ejemplo yo lo he pensado y te lo digo pero creo que no hay que guardar esa idea vamos a hablar con los demás después pero un periodista llega en este lugar y alquila en un hotel una habitación para terminar un trabajo o para hacer entrevistas sobre la cultura del maíz o no sé qué o de la coca o de las empresas o de la publicidad un lugar un espacio que tú conoces y poco a poco va a descubrir con la vecina que pasó algo que ella va a contar por ejemplo y ella lo cuenta en desorden porque tiene miedo de contar a alguien has visto una peli voy así como autoguista has visto una peli que no tiene nada que ver nada que ver pero que es La elección de Sofía ¿te suena o no? La elección de Sofía es una novela de William Styron un americano y la peli La elección de Sofía con Sam Shepard la elección de William y a su choice Sí, sí exacto ¿la viste o no? Me parece que sí ok porque pero no sé si la tenga tan fresca así que por favor desarrolla No, es un escritor joven que se llama Stingo que tiene 20 años y que quiere escribir una novela y no tiene tema busca un tema y alquila un estudio para pensar pero pensar no es suficiente porque no hay tema pero hay ruido encima porque se pelea la pareja que vive encima y y él es testigo del sonido de las peleas fuertes y es tiene como angustia por la pelea y un día cruza Sofía la vecina en la escalera que dice ayúdame ayúdame él la recibe y ella dice sí mi marido me ha pegado y cuenta que es difícil de vivir con alguien y él ve una posibilidad de tema en quizás la historia de la vecina y se enamora de la vecina por supuesto porque la vecina es Meryl Streep y en el libro es una mujer de 35 años o 40 años y él es un joven de 20 años fascinado por la belleza y la fuerza y el misterio de esta persona y quiere saber más y cada día toma un café con Elia o cada dos días y Elia viene a contar su historia y su historia es que durante la guerra la segunda guerra mundial fue deportada con dos hijos una chica y un chico y hay un alemán que dijo tú eres muy linda voy a ayudarte puedo salvar uno de los dos niños dígame el cual quieres salvar y vamos a matar al otro y eso es el tema es la elección de Sofia es decir qué hacer si alguien te dice de elegir el cual vamos a matar porque no es el cual vamos a salvar es el cual vamos a matar y Elia cuenta eso pero no lo cuenta el primer día dice que durante la guerra fue complicado después el día siguiente que fue deportada después que fue deportada pero salvada gracias a él después que tenía dos hijos y es como un rompecabezas como en tu historia es en desorden Elia termina sin nunca decir la verdad pero él descubre poco a poco que está escribiendo su libro gracias al caos que le sirve a la persona ¿me entiendes? y lo recibe como una serie de mentiras que dibujan la mapa de algo real que es la vida complicada de las personas que a veces yo mismo no conozco mi vida hay como puedo ocultar momentos si hay un trauma puedo ocultar momentos y algo un clic un encuentro va a abrir como has visto una peli que se llama Sex Mentira y Video este tipo que hace encuestas con chicas para saber cómo vive su sexualidad hasta que una dice ¿y tú? y hay como y hay como el ciego se pone a ver y se da cuenta que se ha equivocado que creía vivir una historia de amor hace años con una persona que foliaba con otros y que a ella no le importaba el tipo para nada cuando él había creído que vivía una historia resquiproca no sé qué y había perdido toda posibilidad de salvarse de su de su trauma digamos por equivocarse y cuando años después hay una persona que dice ¿pero qué te pasó? y que lo ayuda a descubrir que se equivocó él se despierta ¿me entiendes? y esos son temas que a mí me interesan más que una historia de quién es el más fuerte para quién tiene el pistola el más poderoso en el barrio digamos ¿viste? y ahora voy a hacer una pausa en mi frase de 10 kilómetros para ver tu reacción y después lo que te propongo cada vez cómo hago yo y van a ver porque otros van a hablar conmigo si aceptan después de esa presentación un poco como ¿no soy agresivo? ¿no es agresivo? ¿sí? ¿no? ok después de yo lo que hago es lo hago de una manera técnica y práctica creo que para hacer una mesa hay que saber si es una mesa de tres pies o dos o cuatro pero si dices hago una mesa con cuatro pies tienen que tener el mismo tamaño si no la mesa hace eso pero tú puedes decir yo quiero que sea una mesa especial que cuando la gente se pone en la mesa cae porque es una obra de Salvador Dalí y es surrealista y es una mesa con un pie diferente pero si yo quiero vender en una tienda una mesa con cuatro pies yo tengo interés en que los cuatro estén como del mismo es artisanía no es arte y creo que los guiones es artisanía es mi opinión es decir que cuando uno dice soy un un artista tú entras en mi historia con tus manos así pero no te das cuenta no creo en eso creo que son sistemas que hay historias políticas hay historias de amor hay historias hay thriller hay documentales y finalmente hay diez historias que se cuentan te amo no me amas no te amo me amas no nos amamos pero vamos a intentar nos amamos menos sabemos cuánto tiempo vamos a amarnos nos amamos pero hay tercera persona que entra en la historia o te mato y tengo culpa o estoy muy infeliz pero encuentro un niño que me ayuda a salir de mi infelicidad bueno hay diez temas doce temas pero finalmente estamos siempre frente a cosas que se parecen son historias morir amar vivir esconderse confesar mentir buscar sufrir bueno y y dramas o comedias pero creo que de una manera artesanal se puede leer un guion yo lo hago así leo el guion y a cada escena digo si yo sería el espectador cuál sería mi reacción a ver esa escena punto como François Truffaut el director francés de la nueva ola decía una peli es una serie de buenas escenas punto después que el orden sea eso que las líneas bueno es una buena escena más una buena escena y y te gusta y estás contento porque y y a veces te gusta de no entender si vas a ver una peli de David Lynch como Moulin Drive es para no entenderla porque te pones en la posición de alguien que va al cine para no entender y poder saliendo decir pero ¿has visto Moulin Drive? te recuerdas hay una historia de una pequeña liave en una caja y a la salida hay uno que dice yo sé de qué es la liave y otro dice ah no 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 te equivocas es eso y alguien dice creo que David Lynch piensa que la liave es eso pero yo sé más que David Lynch yo he visto personas que decían que David Lynch no sabía bueno cada uno interpreta los secretos a su manera y el placer que tienes con David Lynch o con Jean-Luc Godard es no entender si entiendes tú dices me equivoqué de sala ok pero si vas a ver una comedia no sé más como comercial si no entiendes te quejas diciendo pero ¿por qué este tipo me cuenta historias que no entiendo? depende de tu posición de tu posición anterior a la lectura o al espectáculo si vas al circo y hay un payaso estás contento pero si vas a ver una peli de Bergman y entra tres payasos en la sala tú dices yo me he equivocado tenemos un prejuicio antes de leer antes de ver si te cuento una historia y después te digo es una historia de Cortazar la historia te gusta más que si te digo es la historia de mi no sé de mi vecina que quiere escribir historias porque hay como una una un prejuicio que y por eso cuando yo leo un guión no busco si es una estrella que lo ha escrito o si si es David Ninch o Jalil Riff o Michel Marx o Santiago Roldán o Laura Baribie yo leo y digo siento eso me pregunto eso porque eso y intento como alguien que descubra un nuevo departamento saber dónde está el agua caliente dónde está y poco a poco sentir cuál es el universo del autor y cuál es la posibilidad del director que no conoce el director él mismo es pretensión de mi parte pero es la costumbre de leer guiones como en un garage cuando llegas con tu auto y tú empiezas a explicar y el tipo te dice tranquilo yo he escuchado el ruido del motor yo sé lo que tiene tu auto o el dentista tú abres la boca no puedes hablar y tú y él dice no yo veo ¿me entiendes? y para mí los guiones es igual veo la primera página el orden el currículum del autor la presentación y ya puedo saber más o menos no cómo matar al guión sino cómo adivinar cómo el guión podría ganar en fuerza y en impacto y en lindeza digamos que a veces gastamos por la soledad por no creer que podemos llegar a este nivel pero para mí es igual yo escribo he escrito novelas y a veces la gente me ha dicho pero Michelle aquí hay una sombra tú podías pero me escapé por bien conozco un director no digo quién pero un director que hizo una peli y que funcionó y quería hacer una segunda y tenemos una cita y él me dice tengo un tema muy fuerte de adultero y te la cuento y yo digo en efecto me parece original digamos y él me dice pero tengo miedo porque mi esposa va a leer el guión bueno y es complicado porque yo no puedo es muy complicado porque lo entiendo pero él tiene que escribir otra historia porque si la escribe con autocensura por miedo a qué sirve o habla con su esposa y dice es inventado o asumir el riesgo de su matrimonio no sé qué o darse cuenta que quizás hay que hacerlo y punto y que quizás la reacción va a ser yo también he tenido historias y es normal lo entiendo y viste a veces nos ponemos como deudas que son como inventadas cuando yo decía ayer el inconsciente es decir no sabemos por qué hacemos cine tampoco por qué lo hacemos sin hacerlo de una manera digamos total óptima porque estamos en un desierto como tu personaje buscando el camino y vienes a un taller a un laboratorio para intentar como limpiar lo que te bloquea y con amigos porque aquí trabajamos entre amigos no hay interés de producción o de distribución es como ok he leído yo pienso eso yo pienso eso porque como lo dijo nuestro amigo al principio ¿de dónde te viene esa historia? es una buena pregunta después yo tengo otra pregunta es de dónde vienen los personajes porque por ejemplo la esposa no la conozco bien ¿viste? yo sé que ella vende flores y eso da un toque de poesía a la historia las flores que caen el cimentelio hay algo como simbólico digamos que sería tu línea poética pero por ejemplo la venta de flores en Chile es una de las cosas que me llamó la atención cuando conocí ese lugar ese lugar es súper súper arido no hay no hay flores de hecho bueno hay pero son carísimas entonces esta lleva una herencia china digamos de hace como no sé hace como no sé cuántos años que fueron a trabajar en la guanera que básicamente dejaron ese tipo de artesanía y sirve para los cementerios porque es la única flor que puede haber en un cementerio digamos que perdura y tiene colores y esas flores las hacen estas personas entonces y una forma de subsistencia y la y por supuesto que hay una señora que la hace más bonita que otra señora entonces se venden un poco mejor precio y su finalidad son la son los cementerios efectivamente hay cementerios áridos con esas flores de color ok es decir que si lo hago como discúlpame porque es mi mi defecto si lo hago como psicoanalista tenemos un psiquiatra aquí pero no sé si está con nosotros ¿quién es el psiquiatra? Kenneth ahí está al lado tuyo ah ok ok Kenneth si me equivoco me cortas la palabra ok las flores los cementeros ok donde termina la vendedora de flores ahí ok después un lugar arrido un desierto donde casi termina el protagonista en las minasas ok en la frase es un lugar donde las flores sirven para los muertos porque es un lugar arrido y pum yo tomo la autopista psicoanalítica y yo digo ok y Kenneth va a hablar creo aquí tú tienes la historia de una persona con un destino funerario digamos que ya en su inscripción como como vendedora y como de sobrevivencia ella pone el pie o la mano en la muerte está relacionada con la muerte y lo hace porque es un lugar arrido de desierto donde vamos a perder a ver perderse el protagonista con una banda de no sé cómo se dice de narcotraficantes que quieren matarlo y él logra con las minas a salvarse pero uno no muere y vuelve para matarlo es decir que la muerte está siempre como hay una cita con la muerte siempre en esa historia pero cuando tú empiezas a ponerla como una peli de kung fu una peli de un thriller pierdes el valor digamos más místico psicoanalítico destinario predestinario poético de tu tu universo personal digamos de tu sensibilidad ok ahora Kenneth tú podrías porque si alguien no me corta la palabra yo puedo hablar así como ocho horas y creo que a un momento yo sé que la gente se pone a se desmaya o se aburre o pierde el hilo y dice pero es una clase de guión o qué es eso pero Kenneth va a hablar no es un orden pero es una pedida ok y después si quieres reacciones y después de una manera muy rápida puedo leer mi ficha para que veas cómo yo he hecho para ubicar los lugares donde yo creía que había algo que podía ser mejor digamos de una manera práctica que no sea la psicoanálisis que no sea el símbolo que sea aquí no entiendo quién es quién aquí porque yo doy clases en una escuela con estudiantes de 20 25 años que no han hecho han hecho cortos digamos que son gente de alto nivel de estudio pero de falta de experiencia en el profesional digamos que no tienen experiencia profesional están en un puente pero tienen cerebros que funcionan bien yo no puedo vender como no son principiantes no tengo que decir un guión es una historia con tres actos eso no lo comen lo que quieren es como un análisis más pero a veces yo digo a los alumnos estudiantes yo digo hay dos entradas para mejorar un guión hay el lugar místico quién eres por qué lo haces a qué sirve el cine la filosofía y que no me no me burlo de eso es muy importante pero es una parte y la otra parte es la mecánica aquí está Mariano pero Mariano quien es aparece a la página 80 pero es es un joven no hay su edad son cosas que a veces matan a una historia de una manera digamos simplemente como la mesa con un pie que no es del mismo tamaño que los otros ¿me entiendes? y creo que para si yo tendría más tiempo contigo yo me gustaría trabajar de dos lados el lado filosófico para ayudarte a subir a la altura que tú puedes encontrar y también fíjate que cuando aparece no sé Dieguito tú no dices que Dieguito es negro blanco o que es rico pobre dice cosas así que son como claves que impiden de subir al piso superior porque me falta como elementos prácticos para aceptar la historia porque el público o el espectador digamos no te da mucho crédito un error o algo que oscuro dice ok es oscuro pero voy a tener la respuesta después es normal en un guión no se dice todas las cosas de mentiro segunda cosa un poco rara él dice ah puede ser interesante pero si se añade una tercera una él dice bueno cambio de canal como en la televisión tú el crédito que das a un desconocido digamos pones la televisión y no sabes que es ha empezado la peli yo me necesito digamos 20 segundos máximo para saber si me corresponde o si es algo que no quiero ver no es decir que es malo es decir que no es mi mundo digamos ¿me entiendes? como entras en el lugar de nuevos amigos y miras el decorado y con el decorado ya tú dices por ejemplo aquí tengo imágenes de las habitaciones y puedo decir ah Catalina tiene afiches o ah Héctor tiene una pintura esotérica o ya tengo como tengo entradas o por ejemplo Benjamin tiene una ventana y una puerta bueno que es eso y otro que es Alejandro tiene un paisaje viste ya con eso puedo apoyarme para adivinar pero si Alejandro me dice estoy al campo porque tengo 30 años y el año pasado tengo mi padre que me vaya a decir ya es demasiado se necesita saber el suficiente para tener su espacio como espectador para creer que nosotros somos inteligentes lo que se llama la gratificación del espectador la gratificación es decir tú eres suficiente inteligente para entender pero te ayudo un poco pero no demasiado porque si no te ayudo te pierdes y te quejas diciendo es elitista y no entiendo nada y chao pero si te digo por ejemplo una línea un diálogo un chico está tomando su desayuno llega una chica y ella dice ah hermano ya te desperté podemos compartir el desayuno hermano y él dice sí hermana y ella dice ah sí me dices hermana porque tenemos los mismos padres y él dice sí porque nuestros padres se encontraron bueno ¿me entiendes? pero si alguien está en un espacio desayunando y una chica llega y toma el leche sin decir nada el espectador dice son amantes son hermanos son es una colocación no sabe nada y espera la imagen siguiente para tener una respuesta pero si en la siguiente tiene la respuesta es malo porque es decir hay una pregunta viene la respuesta es muy niño porque hay para generar una tensión dramática hay que alejar la respuesta pero hay que calcular cuánto tiempo podemos alejar la cosa porque si al final de la peli así era su hermana entonces dices ah gracias de decírmelo ahora porque no he entendido nada la peli ¿me entiendes? y esa medida que tú tienes que hacer lo explicaré en mi clase magistral lo guardo para la clase magistral digamos pero viene de la historia del cine que antes no había el sonido había solamente la imagen por eso había que construir las películas para que se entiendan sin los diálogos había que inventar una estructura diferente del teatro porque al teatro había la palabra pero en el cine mudo había que entender la historia o con cartón con una indicación pero si había demasiado indicación la gente decía bueno bueno como los subtítulos deben ser cortos ¿viste? bueno después vinieron los diálogos el sonido y los dialoguistas se pusieron a poner diálogos pero había que hacer como la la dramaturgia sin el sonido es decir decir pero casi no decir diciendo ¿me entiendes? como en la vida en la vida si subes en un tren y hay alguien en el frente que te dice oh qué bueno vamos a viajar juntos ¿cuál es tu color preferida? tú dices bueno ¿cómo voy a soportar a esa persona? pero si tú subes y la persona te mira así sin decir nada vas a cambiar de espacio porque tienes miedo ¿me entiendes? y siempre estamos intentando de medir cómo comportarse para que el otro se quede con nosotros en una clase es igual si continúa a hablar a hablar Kenneth va a decir Michelle ¿cuándo puedo hablar? ¿viste? pero si digo Kenneth ¿tú puedes hablar ahora? él dice no soy tu esclavo por favor hablo cuando quiero ¿me entiendes? hay como siempre como nivelar a quién hablas con quién hablas pero también arriesgarte porque no puedo conocer quizás Laura Barile ya está escribiendo una queja a Carlos y a Mercedes diciendo hay un asesor totalmente loco ¿qué es eso? ¿viste? me arriesgo pero no me arriesgo demasiado porque estoy acostumbrado a manejar esas cosas digamos que lo que me gusta es arriesgarme digamos y decir vamos a ver lo que pasa pero en Guillaume tú no puedes tú no puedes alejarte demasiado digamos de la cruzada entre tu deseo y la historia es decir que si tú has escrito una historia que tiene menos poder que tu posibilidad tu potencial es una lástima porque falta poco para que hacer subir digamos el nivel de la historia pero es un esfuerzo interior no es hay libros tú puedes leer Seedfield no sé quién hay muchos gringos digamos americanos que te sirven teorías que si el plot aparece al final del segundo acto pero otro te dice sí pero tres actos es falso se necesita cuatro actos porque es sin fin yo no creo en eso porque eso te encierra en un método creo que hay que ir con el corazón pero hay que arriesgarse más en lo que cuenta para ti y la elección de Sofía Sofie Choice es una historia es un ejemplo fatal de una historia horrible es horrible es el infierno es ir al peor como la peli no sé si te gustó o no la peli el secreto de sus ojos donde hasta el final tú dices no no se no se puede y ahora el equipo está al final encerrado como ¿te acuerdas de eso? y tú dices no, no es demasiado pero te impacta o me impacta digamos y en tu historia tú tú estás próximo de algo posiblemente fuerte digamos y lo lo aplastas a veces y aplastar una vez ok dos veces ok pero la tercera vez yo digo bueno no pero como soy asesor no digo no digo ok ahora ¿qué hacemos para mejorar? y no puedo decirte de cortar la escena dos o de poner el final al principio no es eso puedo decirte Jalil piénsalo de nuevo con tu conocimiento pensando yo sé cosas que los demás no saben y cómo hacer pasar eso sin que sea digamos didáctico tú no puedes decir en esta región el cáncer es de 80% pero tú puedes añadir un doctor del pueblo que a un momento habla con su esposa o con un amigo diciendo tengo problemas en este lugar porque como doctor dice algo inventar entradas como yo te decía un periodista que viene a pasar un momento y descubre eso cuando ¿cómo se llama el participante que al principio te ha hablado? Alexis Durán Alexis ok Alexis te decía ¿de dónde viene la historia? ¿de dónde viene? y es eso que tú tienes que buscar para limpiar y poner a la basura todo lo que es espectáculo es difícil porque yo he trabajado en Argentina Uruguay Paraguay Chile Colombia Venezuela en casi todos en casi todos los países de América Latina y yo he visto que según los años hay 10 años era por supuesto las guerras los desplazados los narcotraficantes la droga la violación era eso eso y eso y era muy difícil para mí francés decir ¿por qué tanta droga? ¿por qué tantos muertos? tú no puedes decir eso a una persona huérfana que escribe la historia de su mundo pero tú puedes decir después de 10 historias que cuentan la misma la misma historia decir ok ok yo lo sé perdóname no quiero ofender pero tú puedes ir más lejos si me dejas decirte que aquí veo algo que ya he leído veo algo que es espectáculo y que no es profundo y no quiero decirte de hacer una peli de Bergman o de de Ozu no te digo de hacer una peli de meditación pero ¿cómo tienes esa esa fuerza meditativa o de observación del profundo del ser humano creo que es eso que tendrías que asumir más y creer en ti más pero ahora casi son más de las cuatro dejo hablar si él acepta de dar su reacción después las demás reacciones y después te digo en 8 minutos todo lo que he visto como punto y si quieres y si Santiago me autoriza puedo enviarte la ficha que va a decepcionarte porque es una ficha que no está hecha para complacer o para no, no no es diplomacia porque es una ficha para mí porque te digo la verdad que Santiago no debe escuchar es que yo tengo 24 guiones de largos y si no hago fichas cuando llego al 23 he olvidado el primero es normal es humano tú no puedes como memorizar los detalles de 3000 páginas por eso hago fichas en la cual yo digo como si es para mí eso es una mierda no hablo con esa palabra pero eso no no funciona porque eso hay que son cosas de reacción inmediata pero si lo lo quieres te lo envío y lo tomas como algo encantaría no personal y que no debe bloquearte al contrario pero ¿Quieres decir algo? Puedo decir algunas cosas bueno yo no soy ya estoy como experto en guión dijo demasiado y yo no soy así como experto en guión como para meterme también en detallado en eso pero sí tal vez más como pensando desde el punto de vista personal es decir qué motivación personal podría haber en Jalil que crea que es importante llevar esta historia a las demás personas leí por ahí en su currículo también que 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 está trabajado mucho en publicidad y como que noto en su guión también como esas características publicitarias y como que la historia quiere como venderse de alguna forma y dentro de todo esto qué qué mensaje hay o sea y qué cuestión personal hay dentro de usted que usted quiere transmitir y qué de todo esto por ejemplo las maletas de cocaína todo lo que usted contó al inicio está tan importante que desde el punto de vista emocional necesita como sacarlo y eso personas lo escuchen y quería como escuchar eso como para entender un poco más el motivo atrás del guión personal te escuchamos un poco entrecortado pero se entendió la idea creo yo sí no sé Jalil si quiere responder o Laura quiere hacer un apunte entonces también propongo como una sesión de escuchas Edwin Cortés también y al final tú vas anotando y vas tomando eso para luego hacer la hora buena idea sí bueno voy a intentar ser objetiva creo que hay como dos historias principales la de las maletas y la del plateado y el no sé si se dice así el enlace entre ellos el vínculo entre ellos es Amaru y a mí me parece que el vínculo no está muy fuerte porque no sé siento que no sé quiénes son Amaru y Dionisia como que a mí me parece que el cáncer solamente no es motivo suficiente para que uno entre al tráfico de cocaína por ejemplo un ejemplo clásico de las series Breaking Bad donde el personaje está como muy poco satisfecho con su vida es un personaje impotente y un hombre esencialmente violento y así cuando tiene el cáncer y quiere el dinero por la familia en verdad está como buscando otra cosa a través de eso porque a mí me parece que una familia ingenua no sé no entraría en el tráfico así solamente por el dinero o por salvar a la esposa y a mí me gustaría entender mejor en el guión quiénes son Amaru y Dionisia cuáles son sus ambiciones cómo y de qué sufren aunque sean ingenuos como me parece que la única capa que hay es que son ingenuos y creo que trabajar las motivaciones de ellos habrá que no suene tanto una casualidad como que tiene el cáncer y luego encuentra luego le llaman para el tráfico y ella muere y encuentra la maleta como que parece que las cosas pasan para solucionar los problemas de ellos y no que tienen problemas y van atrás de las cosas y creo que no sé algo de las motivaciones me gustaría ver sobre los dos gracias Jalil gracias Laura Jalil te motivé para que nos escuchara el tipeo sigue entonces Edwin y luego Ana Clara si quieres hablar para que hola Jalil pues nada pues muy interesante igual fue como una lección de chileno porque obviamente los diálogos en ese sentido están tremendos mira me pasó una cosa yo al leerlo pues obviamente yo tampoco soy asesor voy a decir lo que me pasó es que había algo como que me molestaba y yo lo empecé a ver fue con el personaje de Malboro yo siento y ahorita que te escuchaba cuál era la génesis de la historia yo siento que Malboro tiene un tono distinto el hecho de que tenga una prótesis con una cantidad de cosas parece que fuera como un supervillano de otra película de una película de un tono distinto por más de que de alguna manera hasta pueda existir un Malboro a mí me desentona sobre todo con un man como Amaru porque Amaru yo lo siento que es muy real yo de alguna manera sí creo que no sé como dirían acá la necesidad tiene cara de perro y que él puede caer digamos en un microtráfico por necesidad pero al igual que ahora me hacen falta las motivaciones de él porque ese personaje me parece súper interesante y me parece muy lindo el amor que siente y yo creo que es un poquito yo creo que a veces uno no entiende es por qué se aman tanto o por qué él ama tanto a Dionisia porque Dionisia como la vemos tan poquito entonces como que nos falta esa pues como para encarretarnos también en ese amor que finalmente lo que justifica un poco todo lo que él hace y un poquito y lo de Malboro lo de Malboro yo lo sentí a él como de otro tono mejor dicho porque siento que ya es muy súper villano es un man que se cambia una cosa para torturar a la gente pues se me sale del tono porque siento que además tus motivaciones son muy realistas mejor dicho son cosas que pasaron y lo otro que me pasa es que como son tantos fragmentos y tantos personajes muchas veces pasa que uno no no le das a cada uno como una descripción como que uno uno los tiende a confundir un poquito y siento que hay momentos en que me me haces trampa se perdió escuchamos perfecto que me haces trampa y siento que no sé que hay resoluciones fáciles como cuando ellos se escapan en la lancha mejor dicho estos tienen una súper lancha estos tienen una canoita y se escapan porque se metieron ahí a un unas piedras mejor dicho no sé entonces hay veces como que me faltó como ese tipo de cosas muchas gracias gracias Edwin sigue Ana Clara bueno no sé ahora me escuchan mejor que Adel me parece porque me vine a otro lugar por el internet bueno me pareció muy interesante la historia y comparto esto que dice Michelle que que me parece que tiene que ver con por ahí hacer de lo particular algo universal digamos que me pasa un poco conmigo en mi historia también en el sentido de no sé encontrar en esas particularidades algo que sea trascendente digamos y me parece que lo lindo y lo interesante es que en todas las respuestas que has dado vos tenés en la cabeza esas cosas digamos entonces siento que por ahí no están tan expresadas en el guión como si en vos digamos por ahí sería como un lindo ejercicio a estas particularidades que has dicho acá que tienen que ver con el clima con la flora con cosas del lugar personajes del lugar como hacer un ejercicio con eso digamos y creo que lo que dijo Laura también es muy importante y tiene que ver con la curva de transformación del personaje digamos que por ahí no sentí que fuera tan que se transformara tanto el personaje eso me pasó a mí particularmente pero bueno me pareció re linda y conecté un montón con los momentos que que tenían que ver con el lugar digamos cuando describías un poquito más el lugar o las tradiciones eso me parece re importante que no se pierda a medida que la historia avance digamos super Ana Clara vamos con Catalina hola Jalil bueno estoy de acuerdo también con Ana a mí también me pareció que yo quería el 31 estar ahí que me parecía que habían como unas cosas muy maravillosas en tu forma de mirar el universo de la historia y conecto con lo que decía Michelle sobre como lo poético y lo político que siento que es como tu aproximación a a este contexto que siento que es para mí lo más interesante de la peli lo que más me atrajo y lo que más me mantuvo me pasó que cuando leí la sinopsis vos hablabas de que el protagonista era Maru pero para mí el guión nos va llevando como que puede ser que porque el deseo más fuerte está en Malboro o en Dieguito uno empieza a sentir que ellos son los protagonistas porque hay una cosa más sobre todo en Malboro hay como una hay un deseo muy evidente entonces uno empieza a sentir que él es el protagonista porque él es el que está llevando hacia adelante la historia entonces como que me preguntaba también por esa relación entre que vos estás convencido que el protagonista es a Maru pero quizás escribiste una historia en donde como el deseo de él no está tan marcado y aparece mucho después en la película entonces eso lo confunde a uno como espectador otra cosa que me pasó fue que a pesar de que los diálogos eran muy interesantes y yo quería o sea me quería quedar ahí escuchando todas esas particularidades me preguntaba si un narcotraficante tendría ese nivel de conocimiento sobre tantas cosas específicas y como que ahí sentía que era Jalil el periodista escritor contándome entonces creo que ahí también hay como una cosa como de revisar quién dice qué y también estoy de acuerdo con que Malboro a veces no sé tenía una onda Capitán Garfio que era muy extraña y que a mí me parecía que volvía infantil una cosa que me parece muy profunda y muy compleja que es lo que estás hablando sobre la precariedad básicamente y pensé en dos películas una es Pescador de Sebastián Cordero no sé si te la has visto una película ecuatoriana que es sobre un hombre que se encuentra un cargamento pues que le llega una maleta de cocaína justamente y que se va a venderla sí entonces pensé mucho en esa peli porque además hay algo de lo que está diciendo Laura ahorita de la ingenuidad que se pone en juego porque básicamente es como un personaje muy bondadoso muy ingenuo pero que se mete en un que se mete en un problema muy serio y todo lo que él creía hacer se empieza a desmoronar ¿cierto? como que lo que la cocaína vender esa cocaína lo pone en un lugar en donde él jamás había estado porque él era un pescador entonces su moral empieza a estar como cuestionada es una peli que yo creo que te puede gustar mucho y también pensé en Dogman esta peli de Mateo Garrone que también es como un hombre que lava perros y que es amoroso con su hija pero se mete también en un microtráfico y eso también lo pone en un hacke ético y moral son dos pelis que yo siento que te pueden gustar y que te pueden iluminar ahí como lo que estás lo que estás pillando ya eso es todo gracias por el bien gracias Catalina Benjamín Michel un segundo quiero decir que comparto todo lo que se dice y que corresponde a la ficha que voy a enviarte me tenía miedo de decirte pero Catalina lo dice hay algo con Málvoro creo que lo digo en la ficha de los cómics es decir que a veces tú haces lo que yo decía un espectáculo y alguien te dijo la publicidad creo que eso es una deformación profesional para vender poner color ¿me entiendes? es decir generar escenas para atraer al público y es un error porque sales de tu onda personal digamos o de tu búsqueda y si quieres hacer un break una paréntesis con la publicidad tienes que dejar la publicidad donde está no es para criticar la publicidad pero publicidad es algo y cine es otra cosa y serie es otra cosa y televisión es otra cosa y hay que saber dónde estás y es verdad que a veces realmente ese Málvoro hasta su nombre de Málvoro te hace como es un cliché y él como lo dice Catalina se pone a comer el asado dicen los argentinos a comer la historia y es verdad lo comparto que Amaru que era el protagonista se pierde detrás de los otros que tú te confundes y hay personajes que aparecen se dice como pedazo por pedazo hay uno que se llama por ejemplo Andretti Andretti llega y creo que tú dices y él dice a Andretti o reconoce a Andretti pero nunca lo hemos visto por ejemplo y decimos pero lo reconoce pero ok pero yo no y y hay así como a medida de la lectura pequeñas cosas que son errores de principiantes que es tú crees que sabemos y no sabemos y por eso y salemos de la historia pero estoy contento de las reacciones porque yo pensaba ser un poco como exagerado en mi en mi reacción pero veo que los demás son peores por eso me 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 gusta porque vamos como al grano como y y eso puede servir bueno Benjamín bueno justamente iba a decir algo parecido a lo que dijo Michelle que sí estoy un poco de acuerdo en que de pronto la historia se transforma como entre los vendedores de coca buenos y los vendedores de coca malos cuando y ese es como el único aparte como moral que yo encuentro en la historia porque efectivamente no veo como algo moral con respecto a la cocaína en sí sino como que se dividen dos los que venden siendo con buenos motivos y los que venden con motivos no tan buenos y yo creo que en eso se reduce un poquito la historia porque además conociendo el desierto también me ha tocado escribir cosas sobre que suceden en ese lugar es poético en sí mismo o sea es un gran cementerio además si tú lo quieres ver de otra manera el desierto y claro yo también creo que hay una dimensión permite cierta dimensión poética el lugar el territorio en sí que yo creo que claro yo entiendo un poco la lucha como entre lo publicitario y lo no porque también hay que salir a vender el proyecto en algún momento entonces de repente la tentación de poner ese tipo de cosas hace que se pierda como esa esa parte más autoral más poética que lo da el mismo lugar y que yo creo que el recorrido del protagonista es que yo encuentro muy interesante lo de la venta así como con GPS en distintos lugares del desierto porque realmente es imposible que te pillen y es una buena idea pero es como esa buena idea que te salve en un momento en algún otro momento se te viene en contra y yo creo que esa operación no está tan clara porque justamente se transforma entre los vendedores buenos y los vendedores malos y eso yo creo que lo vulgariza un poco como que le baja y a mí me pasó encontré más interesante ahora el que fuese como con distintos saltos de tiempo cuando escuché la explicación de Michelle pero cuando lo leí no me pareció tan interesante porque sentí que no había una recompensa al final con esa operación no sé pensaba en Amores Perros que creo que sí hay una recompensa al final con esa operación o en The Killing que es de Stanley Kubrick que es la con la casta de los malditos creo que se llama que también tú sientes que hay una hay una recompensa al final con eso te cierra que sea así aquí no lo sentí tanto entonces más bien lo sentí como referencia a otras películas que como estilo como para desarrollar un estilo pero no tanto y a mí me interesó mucho más la historia del camión en distintas partes del desierto vendiendo cocaína y en eso que te puede salvar en un momento en otro cuando tú lo vas desarrollando se te va viniendo en contra y los narcos yo los pondría más al final y en otro tipo de con otro tipo de importancia en la historia no generando como un antagonismo tan relevante porque al final es la propia el antagonismo es justamente la cocaína es lo antagónico tal vez no es el narco eso Alexis hola hola ¿me escuchan? sí sí pues no creo que vaya a decir algo diferente a lo que ya dijo Catalina y Michelle yo creo que lo que yo no creo tampoco ni en Seedfield ni en McKinney ni nada de estas fórmulas pero algo que siempre he creído es que el autor debe saber qué es lo que desea su personaje principal de pronto nunca decirlo nunca revelarlo pero el autor sí creo que tiene una obligación de saber qué es capaz de hacer su personaje principal para obtener lo que quiere y y a mí no me queda claro a mí no me queda claro por lo tanto me costó trabajo enganchar en la historia porque veo un personaje entrando saliendo de la cárcel enterrando a su esposa que realmente no entendí por qué la quería tanto más el hecho del matrimonio entonces lo siento divagando un poco en una zona donde hay un montón de conflictos sociales un montón de conflictos de narcotráfico minero económicos una riqueza de un espacio muy muy socialmente muy activo pero se me reduce simplemente a un hombre en una caravana plateada en un desierto entonces ahí coincido con lo que decía Catalina o no sé quién lo dijo claramente que es una imagen muy publicitaria que no veo lo veo como secundario dentro de una historia mucho más rica que es lo que hay adentro entonces vi muchas vi muchas historias pero no vi la que realmente hace que nuestro protagonista pues tu protagonista sea el protagonista o sea no la entendí yo como lector y posiblemente como espectador creo que no no a mí no me hubiera quedado claro y hubiera sido algo como muy David Lynch que viajas en muchos mundos pero te quedas finalmente en un mundo que es un mundo muy visual que es la caravana plateada en un desierto amarillo que al ver tu afiche siento que hay una fuerza muy grande a esa parte visual teniendo un guión con una con una ebullición de conflicto muy grande por otro lado pues si quieres hacemos el mismo ejercicio que hicimos ayer de reunirnos más con más tiempo porque acá es muy corto yo personalmente regresé del pacífico la semana pasada haciendo una investigación de las bolsas de cocaína que flotan y cómo afecta a un pueblo como en este caso es un pueblo que se llama Bahía Solano aquí en Colombia y el tema de vender la cocaína que viene ya marcada porque todas estas bolsas vienen con un sello de un grupo el tema de irlo a vender por fuera no es tan fácil cualquier pescador que coge estas bolsas no tiene una libertad adquirida con esas bolsas pero bueno esto ya es un tema que con mucho gusto te comparto muchas gracias wow Víctor hola ¿me escuchan? sí ok buenísimo bueno Jalil son tres cositas también muy cortas coincido también con lo que se ha comentado por acá primero te digo que me gusta mucho el humor de los diálogos digamos hay un humor negro ahí ha sido muy disfrutable que enriquece mucho a los personajes y después yo siento que hay así como dos universos el universo del espectáculo publicitario y el universo social y político que se habló al principio que lo mencionó Michel Abriendo entonces yo siento que tal vez por ahí este social y político que entiendo que vos conocés bastante bien porque recorriste el país dos veces y tenés una experiencia muy amplia o sea también tenés muchos dominios de este otro de este otro ambiente de esta otra cara de la moneda entonces Laura mencionaba en un momento que a los personajes le faltaba como una segunda capa ¿verdad? como que tenían una primera capa y estaban un poco esbojados entonces yo me preguntaba bueno qué tal si ese aspecto social y político también se expresa a través de contar un poco más de los personajes de a través de eso que no se ha dicho tanto y por ejemplo también me quedó otra cosa que dijiste al propio principio de que digamos Amaru cree un milagro ¿verdad? él cree que es un milagro lo que pasa pero digamos yo siento que para que nosotros creer más que él cree eso como un milagro hay que construir más su fe porque yo no a mí no me queda claro todavía cuál es su deidad por ejemplo cuál milagro le otorga este milagro por ejemplo entonces él al principio le va mal con la cosecha mal con el maíz entonces aquí él podría pedirle alguna deidad que le ayude o una señal o podría recibir una señal también para irse a Tocopilla o con el cáncer digamos ellos también a cuál deidad le piden como que hay situaciones en las cuales ellos podrían acudir a esa deidad si fuera que tienen fe en algo y el milagro digamos después tendría más significado como milagro cuando llega cuando aparece tomaría más siento yo más fuerza como milagro al construir más en esa capa de los personajes para que no queden tan simples hablando solo de Amaru y de su señora de que tengan como esa dimensión también de esa parte mística digamos de su edad de que creen en algo que los puede salvar y que esas puedan ser sus reglas del juego como decía ayer Yolanda que jueguen en este universo creo que sí eso sería nada más muchas gracias por el guión gracias Héctor Mitchell y Jalil si quieren damos un cierre para que tengamos un break porque Jalil voy a salir el cliché el más grande del mundo y quizás yo pensaba en la peli por el desierto yo pensaba en la peli de Patricio Guzmán que es Nostalgia de la Luz no sé cómo la toman en Chile porque yo sé que vive en Francia que soy público francés que me gusta su trabajo quizás a ti no, no sé pero por ejemplo esa peli Nostalgia de la Luz es muy simple y es terrible porque toca al profundo de la relación entre el vacío del desierto digamos la relación ¿la viste la peli? ¿o no? Sí la relación con los que observan las estrellas y las personas que buscan los huesos de los desaparecidos y la proposición es muy simple pero la peli bueno es social política documental y es su punto de vista digamos no sé si a ti te gustó o no o sea es interesante que le plantees como ejemplo porque de hecho él bueno contó en una entrevista que él quería hacer algo con los telescopios que son un elemento muy atractivo sí pero no tenía claro que iba a terminar empalmándolos con ese otro tema que él bueno por desgracia maneja muy bien digamos que eso no es lo que ha hecho en Chile pero claro él como artista fue quien enlazó pero él se inicia en los telescopios y el desierto y lo mío tiene que ver con lo mismo o sea a mí lo primero fue el desierto luego por ahí vi imágenes de una de la de la tan de moda la food track en ese entonces luego no sé la idea de la ice cream luego leo esta cuestión de las maletas de cocaína bueno hay por ahí un escandalillo ahí que Jamin recordará que es un escandalillo político relacionado con minería y Socky Mitch que es tanto copia en fin y se fueron juntando cosas y esas cosas claro pasaron de ser elementos atractivos a pasar a hacer elementos lo sé instrumentales y casi así como que necesito esto y luego iba a la realidad a buscar algo que me sirviera y luego lo encajaba y yo tengo total conciencia de este popurrí de hecho la esta 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 yo sé poco pero elija segunda es la segunda versión la primera era más lineal y estaba llena de flashback qué sé yo entonces lo que yo quise fue limpiarla a este esquema como que se llama creo que de fase que es como de Paul Fiction donde cuenta la historia de cada uno y solitos se van a ir topando en algún momento cada personaje y eso claro hizo que le diera quizás más relevancia a personajes que no la tenían el caso de Malboro que claro que en realidad era por ahí bueno Alexis lo mencionó que representa el peligro detrás de tomar una de esas bolsas que se pierden en el mar y claro bueno entre otras cosas yo le escribía guiones a una gigante del retail que se llama Sodimac entonces yo era experto en herramientas y qué sé yo entonces inconscientemente se me fue el capitán Garfio el usar una dremel digamos pero no sé si si Botch quiera ser placement de ese personaje dicho eso perdón Jalil viste cuando hay un personaje que aparece de la nada y que el lector era el marino son los marinos no marianos marinos son marinos los que cuidan la pero total pero es posible que lo que pasa es que a ver esta versión esta cosa la hice para poder llegar a ustedes ok pero Jalil a veces como lector tú dices pero no entiendo y cada vez que no entiendo no es solamente el problema no es no entender es por qué no entiendo y y y diagnosticar de dónde viene el hecho que no entiendo y viene del hecho que mientes contigo mismo es decir estás en una línea como Nostalgia de la Luz y viene de una materia naturalmente Guzmán que es disculpame pero obsesivo por supuesto con su propia historia cada vez dice ah que casualidad yo quería hablar de los de las mariposas y viene un torturado que me habla de porque es su tema pero es lo podemos ubicar a Guzmán decimos otra peli de Guzmán que repite un poco la anterior pero que pone una luz diferente pero es su obra pero es una obra personal particular y auténtica creo la tuya para encontrarla tú tienes que parar totalmente con las imágenes que son como que paracaídas o no sé qué que vienen así para para impresionar porque es el efecto es es el contrario es decir que tú dices y ahora un pedazo con dos golpes y cuatro pistolas y ya salimos diciendo ok chao man no me interesa viste y hay que volver porque tu construcción me interesó con el nombre el nombre el desorden eso me interesa es decir la proposición pero es el contenido es que cuando te añades y añades y añades y cargas y cargas yo digo bueno no 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 y dónde está Jalil y dónde está el desierto y dónde está la miseria y dónde está el sentimiento y la poesía y la magia se van por una lucha con personajes de cómics exactamente bueno la razón no es que la defienda sino que la explico para digamos para reforzar que estoy de acuerdo es que claro tienen que ver lo que yo quería era darle una segunda oportunidad al personaje y darle también un segundo amor entonces como todo lo que viene del mar es un regalo de Dios ella tenía que venir del mar entonces cómo pongo la mujer ideal para él cómo la pongo en el mar entonces claro entonces la idea que llegara junto con la balsa entonces claro y empezáis como ya entonces el tipo que la tira en la balsa tiene que formarte los narcos y efectivamente cuando tienes que unir tantos cabos se pierde estilo totalmente pero Jalil hay que simplificar por ejemplo él tiene una esposa que muere del cáncer y que vende flores pero esta persona no la conocemos creo que Benjamin o que alguien te dijo pero estos personajes me gustaría saber más de ellos pero mátala al principio porque no es un viudo que tenía una esposa que murió del cáncer porque muchos mueren del cáncer y era vendedora de flores y alguien se acuerda de ella y hablan de ella como alguien y la hacen vivir a pesar que está muerta sería más como es una posibilidad porque si no si está y no está es decir es una imagen pegada y muere cuando él está en la cárcel y no sabemos cuánto tiempo está en la cárcel o porque sale de la cárcel hay algo un poco oscuro digamos y por casualidad cuando sale ella murió a este momento a qué casualidad qué tristeza no mátala al principio yo la mato ok está en el cimentero y alivias un poco cómo hacer para que ella muere durante cada vez que hay algo que te parece un poco complicado más que resolverlo lo borras y lo limpias así y llegas a una historia más ok y mal boró igual aparece dos veces y punto y no decir ah esta escena porque si va detalles por detalles te necesitas dos años y si haces como Catalina quería decir algo Catalina tiene una intervención pero tenemos literalmente 30 segundos y nos despedimos porque tenemos la masterclass de Juan Pablo ok 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 listo no pues mi intervención de 30 segundos era que tal vez pensando en conservar esta estructura capitular que todos hemos dicho que nos ha parecido interesante era que tal vez el primer capítulo puede ser el de Amaru y que así podemos entender o sea podemos de una vez tener claro que él está queriendo hacer esta venta de cocaína y los obstáculos se van a derivar así pero uno a otro porque es muy difícil vender cocaína si no sabes cómo si uno se encuentra una bolsa de cocaína o sea no sé vos no vas a saber qué hacer y justo ahí va a empezar a tener me parece que va a poder se estructurar como todo lo otro toda esta cosa capitular que vos querés y me llamó la atención que dijeras lo de Pulp Fiction porque yo pensé en Pulp Fiction todo el tiempo como personajes como divertidos encantadores con diálogos súper divertidos pero que que si quizás tuviéramos esa columna más armada entrarían de otra manera a participar como en la historia eso muchas gracias a todos creo que ha sido muy nutritiva y muy interesante la masterclass de la asesoría privada del plateado nos vemos 40 minutos dale Michel Jalif te envío la ficha porque no hay tiempo te la envío y hay faltas de ortografía de gramado de no me la ficha o en el guión no 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 en mi ficha que es porque en el guión también ok te la envío a tu correo y la tomas como algo que son notas pero bueno no por supuesto muchas gracias muchas gracias nos vemos en 20 minutos en la masterclass de Juan Pablo ok chao 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 chao